Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda y para que se pueda entre 2 se debe terminar el número en cifra par, como él. Así que entre 2. 48 entre 2 es 24. 15 entre 2 no es división exacta, por eso baja como está. Ahora, 24 todavía se puede, así que de nuevo entre 2 queda 12. 15 entre 2 no se puede, por eso baja. De nuevo entre 2 y acá va a quedar 6, esto baja. De nuevo entre 2 y acá entre 2 es 3 y esto baja. Ahora acá ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. 3 entre 3 es 1 y 15 entre 3 es 5. Ahora acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. Los 1 solo bajan, ahora 5 entre 5 es 1. Y cuando quedan puros 1 así al final, ahí termina todo y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16. 16 por 3 es 48, y 48 por 5 es 240. Listo. Ahora esa respuesta también se puede escribir de otra forma. A este lado aparece 2, 3 y 5, así que una sola vez cada uno. 2, 3 y 5, así con multiplicación. Y como 2 aparece 4 veces, 4 acá. 3 aparece una vez y 5 también una vez. Pero exponente 1 da igual si no lo pone, se sobreentiende que está ahí. Así que respuesta 240. ¿Por qué? 4 aquí es cualquier otro modo. 3.4. 1.4. 5.6. 2.4. 2.5. 3.5. 1.5.